El compuesto utilizado en el proceso de cuero y en la manufactura de químicos fue esparcido en las comunidades de San Isidro y Guerra, donde los residentes han manifestado algunos síntomas. Esto trae consecuencias que despide la sustancia al medio ambiente y puede traer al ser humano ardor en los ojos, picor en la piel. El geólogo Osiris de León considera que por las lluvias caídas en los últimos días, corre riesgo de contaminación el agua de la zona. Este producto es soluble en agua, entonces eso se va a ir al agua subterránea y va a estar contaminando pozos que haya por la zona y esto no es recomendable. Es fácil determinar a través de la Dirección General de Aduanas quiénes son los importadores de esta sustancia, quiénes la han estado consumiendo últimamente y entonces a partir de ahí determinar qué empresa pudo haber sido la que lo arrojara al medio ambiente de forma irregular. Los moradores de estas localidades han presentado náuseas, irritación en la piel y problemas respiratorios. Además, el químico vertido causó daños en la vegetación. Janet Fernández, Noticias Telemicro.